Llegamos hasta acá, hasta el Estadio Monumental, para vivir desde adentro lo que va a ser el encuentro entre River y Tigre por la última fecha de la Superliga Argentina. Hoy vamos a jugar un juego que es así. Los hinchas van a tener que explicar momentos importantes en la historia de River sin poder nombrar palabras claves. El que gane se va a llevar esta canita de River. Le cambió la vida, se fue a Europa. Ramón Díaz, 2-1, clásico, defensor. Último minuto, córner. Super clásico, silencio. ¡Ramirazo! Ramiro fue bonito, Ramiro. Ramiro, perfecto. A ver, lo peor de la historia. Parre. Dime cosas lindas. Córdoba. Y el Río Penal, uno que era de estudiante, y nos fuimos a donde. Ya lo sé, no me interesa. Al descenso. Al descenso. ¿Correcto? Al descenso. Último. Esta es una alegría. Prato. Pity Martínez. Lo mejor de la historia. Trofeo. Esto es lo más lindo que nos pasó en la vida. Gozamos como enano. Mejor cojera de la historia. ¿Qué? ¿Qué torneo ganamos? Los Libertadores del 2018. Ah, la Copa de Libertadores. Ganar la final a Boca. ¡Libertadores! 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 Perfecto, amigo. ¿Qué año? ¡El 2018! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos! Se llevaste la canita de River. Se llevaron la canita de River. ¡Libertadores! ¡Libertadores! ¡Campión! ¡Libertadores! 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 Final del partido acá, en el Estadio Monumental. Tigre venció 3 a 2 a River. Y vos lo viviste desde adentro.